Lo que más ha aumentado de acuerdo a lo que vamos viendo es el pollo que pasó a principios de semana de estar en 10.300 a hoy día 11.400, eh, perdón, 15.400 pesos. Bien. El azúcar, a ver, ha nivelado para arriba los precios porque veníamos contando cómo había una gran diversidad de precios en este producto independientemente de donde uno comprara, bueno, lamentablemente ahora hay una estabilidad que está en el kilo de azúcar cuando se encuentra porque también hay un faltante no solamente en los comercios minoristas, en los almacenes de cercanía, sino en las grandes cadenas de hipermercados y, bueno, y el precio en sonda los 900 pesos. El PAN, que ha sido algo también que ha afectado mucho a los sectores más vulnerables, ha pasado de 380 a más de 600 pesos y en algunos lugares más todavía. Entonces, hay una gran especulación con relación a los precios donde las grandes cadenas, que para nuestro entorno son los formadores de precios que tenemos en la provincia, se ven más reflejadas. Con relación al acuerdo de precios nacional, hemos visto también que no se están cumpliendo precios justos, a pesar, como dije, que el día miércoles se ha vuelto a firmar este acuerdo con un aumento del 5%. Bueno, no los estamos encontrando y eso también dificulta lo que pasa con las personas que ya se han acostumbrado a estos productos y van y los buscan. Bueno, está pasando eso. ¿Los aumentos en general, en qué porcentaje estamos hablando? Por encima del 20 de todos, hay algunos alimentos que han aumentado el 60%, escasez de las frutas, por ejemplo. Continuando con las repercusiones que están generando los...